Y bueno amigos, el simposio de entre el gobierno y marketing cumplió de una manera muy exitosa. Ahora conoceremos los testimonios de algunas de las personas que se estudian. ¿Cuál es su nombre? Juana Monge. ¿Qué le pareció el evento? Pues está muy bien porque tiene muchas cosas positivas que uno se puede basar en eso. Bárbara Villalobos y el evento me pareció perfecto, muy bueno. Me pareció muy interesante, venía a ver qué me dejaba y la verdad que sí me voy con un agradable sabor de boca. La organización me gustó mucho, los stands, pero los conferencistas, muy bien, el mezquite y me dejó así como que muy grato. Me pareció maravilloso. Para ser el primero te voy a decir la verdad, que fue muy gratificante porque uno como emprendedor quisiera transmitir todo esto a las personas. Estas son parteaguas para que se ven a conocer todos los productos y gente que quiera emprender, pues aprende. O sea, me pareció maravilloso. Todas me gustaron, pero la de Lourdes Robles, pues como ella es alguien local, al igual que el de Pastelos, dejan mucho a lo que es el sonorense. Y aquí a la hermosillense, que sí se puede hacer algo desde algo muy pequeño, simplemente teniendo una buena visión, un buen enfoque. Cor, híjoles, ¿qué mencionó honorífica a Mary Kay? La verdad es que me gustó y me identifiqué con la manera de dar su conferencia Blanca Julia de Mary Kay, porque definitivamente para uno ser emprendedor hay que cambiar su interior y ser una persona que sirva con amor. Yo ya formo parte de Multiniveles, entonces que hay mucho campo de acción, mucho donde emprender no es parte de un trabajo, pero es cuestión de cambiarnos paradigmas. ¿Asistiríamos en un evento de esto? Sí, encantada de la vida, nos vamos encantados, encantados. O sea, lástima, yo a mí me encantaría que más gente viniera. Vienes por nada y te llevas muchas cosas. Claro que sí, y que viniera más gente. Realmente son eventos de muy buena calidad, pero sí hace falta por lo mismo. La gente no cree que el Network Marketing o que empresarios locales le puedan dar muy buena información. ¿Cómo empezar ellos? La próxima vez yo me quiero ver ahí arriba, ¿por qué? Porque tengo mucho que dar, porque esto me motivó, veo las conferencias que dieron y te puedo decir que yo tengo mucho que dar. Para El Sol de Hermosillo, Nancy Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!